Maipulandia es el nombre del proyecto de actividades recreativas para los más pequeños de nuestra comuna y que tiene como fin entretener, educar y darle valor a la amistad y compañerismo en este verano 2016. Niños de diferentes barrios de nuestra comuna y que en muchos casos no tienen alternativas de vacacionar son los protagonistas de estas actividades que incluyen piscina, artes manuales, baile y teatro entre otras. Ya se trata de unir cada una semana un grupo de niños de distintos tipos de Maipulandia, distintas áreas, sectores, ya de distintos tratos sociales para que ellos vayan compartiendo su experiencia y se vayan afiatando y vayan compartiendo su experiencia en la municipalidad o acá en nuestros talleres. Cuando vamos a la piscina y también jugamos a la pelota es muy divertido. El programa Maipulandia se realiza hace más de 5 años y este verano 2016 tendrá una duración de un mes y en él participarán 100 pequeños quienes son la preocupación fundamental de la municipalidad, preocupándose de llevarlos a las actividades, darles sus comidas diarias y entretenerlos y alentarlos a disfrutar de un verano diferente. Música